Bien, estamos con la Ministra de la Mujer, Ana Jara. ¿Cómo está, Ministra? Satisfecha. Cuéntanos un poco la sensación que le deja a esta reunión, que también participa por primera vez. Positiva, positiva, porque sentimos que provenimos de un mismo pueblo, la integración latinoamericana, a que tanto aspiramos los gobernantes de América del Sur y América Latina. Y en el tema específico del Ministerio de la Mujer, se han hecho coordinaciones estrechas, previamente a este certamen, a la fecha central del día de hoy de la Binacional con Ecuador, para establecer una red binacional que busque erradicar la violencia familiar y sexual contra niños, niñas y adolescentes, sobre todo en la zona fronteriza con Tumbes. Esta red binacional lo que busca atacar es la eliminación de la trata de personas. Lamentablemente, los índices todavía que tenemos en cuanto a este crimen, que es execrable, son muy altos. Y las tareas conjuntas entre ambos países, Ecuador y Perú, en establecer una red que busque la erradicación de la trata de personas, que además busque, a través del establecimiento de un centro de emergencia mujer fronterizo, que pueda atender integralmente a las víctimas de violencia, sobre todo apuntado al sector femenino y a la niñez, fortalecer a ambos países en esta lucha. Y sobre todo, estamos coordinando políticas que vamos a poner, vamos a llevar a cabo en Tumbes, con respecto a las personas con discapacidad. En este Ecuador tiene una enorme experiencia, tiene un programa exitoso que es Manuela Espejo, el vicepresidente de Ecuador, inclusive está como nominado a un premio Nobel de la Paz, precisamente por su lucha en este campo. Y el intercambio de capacidades, la cooperación técnica que nos va a brindar este tipo de convenios que vamos a suscribir entre Tumbes y Ecuador, es enriquecedor para el pueblo peruano. ¿Cuándo más o menos se dará eso? Se han hecho las coordinaciones con el presidente regional de Tumbes, para proceder a la suscripción en los próximos días. Lo que hoy estamos presentando, Ecuador, es precisamente el texto final que pudiera ser aprobado en esta binacional. Y lo que queda es el intercambio ya de estas capacidades, como un plan piloto Tumbes, pero debe expandirse a todo el Perú. Muchísimas gracias.